¿Qué tal? Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Historias Innecesarias. ¿Cómo les va? Hace más de un año publiqué un video llamado Drogas y Prohibicionismo, donde hablaba, como el título indica, de drogas y de prohibicionismo. Pero en ese video quedaron afuera varias drogas importantes de las cuales es necesario hablar. Por eso hoy vamos a seguir hablando de drogas, específicamente de drogas un poquito más psicodélicas. Vamos a hablar de drogas bastante sintéticas, como drogas de diseño o LSD, y de otras mucho más naturales, como hongos y cactus. Nuevamente, la fuente principal de este video fue la que es para mí la Biblia de las drogas, que es un libro sobre drogas del gato y la caja. Un libro enteramente basado en evidencia. Y en caso de que no los hayas visto, te recomiendo que veas, en este mismo canal, el video que hice sobre la historia de la marihuana, un video que quedó un poco viejo, pero que sigue siendo válido. El video sobre la Time Warp, ya que ahí hablamos de algunas sustancias, como el MDMA. Y el video, por supuesto, de drogas y prohibicionismo. Y nuevamente, la misma aclaración de siempre, esto no es apología, es simplemente información. Y por último, en la descripción de este video vas a encontrar no solo las fuentes consultadas, sino que también una pequeña guía para poder ir avanzando al tema de tu interés. Y ahora sí, porque la introducción ya se hizo muy larga, empecemos con el video de drogas. Como siempre, buen viaje. En primer lugar, vamos a hablar de los psicodélicos en general. Nombre que se puede traducir a drogas que se manifiestan en la mente. Drogas que alteran nuestra conciencia, tanto sus contenidos, es decir, los sentidos como la visión, el oído o el tacto, como algunas de sus propiedades más abstractas, como la percepción de la individualidad, el flujo del pensamiento o la asociación de ideas. Es importante dejar en claro algo. Los psicodélicos modifican tanto la conciencia que hasta se puede hablar del cerebro en estado psicodélico. Y me parece importante aclarar que muchas de las sustancias que vamos a mencionar en este video también son llamadas drogas alucinógenas, pero normalmente no generan alucinaciones. Es decir, no te hacen ver o sentir cosas que no están ahí. Solamente generan una distorsión de la información ya existente a tu alrededor. Por eso, nos vamos a referir a ellas como psicodélicas. En otras palabras, no te hacen ver un elefante rosa en la habitación, sino que simplemente modifican lo que ya está ahí. Querer explicar el efecto de una droga psicodélica es un tanto complicado. Es como intentar explicar con palabras concretas cómo se siente escuchar música, tener un orgasmo o un dolor de cabeza. Sencillamente, no se puede. Sin embargo, podemos dividir ese estado psicodélico en algunas etapas. En primer lugar, se genera una distorsión de la percepción. Los colores se vuelven más vívidos y se distorsionan o se agrupan en patrones caleidoscópicos. Se pueden comenzar a percibir patrones geométricos en el campo visual, incluso con los ojos cerrados. Los objetos pueden distorsionarse y dar la ilusión de que están cambiando de forma. Por otro lado, los rostros humanos pueden dejar de percibirse como tales y simplemente pasar a ser un rejunte de ojos, narices y bocas. La música puede sonar completamente diferente y el tacto se puede volver mucho más sensible, de manera que una simple caricia se puede transformar en toda una experiencia sensorial. Se pueden llegar hasta a desdibujar los límites entre los sentidos. Hay quienes dicen que logran escuchar un color o hasta sentirle el gusto a una nota musical. Por otro lado, bajo los efectos de algunos psicodélicos, también se genera una distorsión de las dimensiones espaciales y temporales. Como en Alicia, en el País de las Maravillas, podemos sentir que nuestro tamaño aumenta o disminuye. Y todo esto, por supuesto, trae cambios en el estado anímico, llevándonos a sentir algo parecido a la euforia. Y eso no solo afecta a quien consumió la sustancia, sino también a su relación con los demás. También se pueden generar cambios fisiológicos, como variables en la frecuencia cardíaca y respiratoria, temperatura de la piel, sequedad de la boca, dilatación de pupilas, etc. Esto es un poco más complejo, ya que varía mucho dependiendo de la sustancia consumida. Otras sustancias psicodélicas son poderosos en patógenos, es decir, que generan un fuerte sentimiento de amor y amistad, como el MDMA o éxtasis. Pero ya hablamos de esa sustancia en el video de la Time Warp, y por esa razón, si bien forma parte de lo que llamamos drogas psicodélicas, no va a estar incluida en este video. Otro efecto de los psicodélicos es que pueden destruir el sentido del yo, en otras palabras, disolver el ego. Es decir, normalmente tenemos una fuerte sensación de individualidad, nuestra conciencia es propia y se encuentra claramente separada del mundo exterior, está dentro de nuestro cuerpo. Con las drogas psicodélicas se puede generar una unidad con el universo, esa individualidad se pierde y uno se siente, valga la redundancia, uno con el universo. Esa parte de la experiencia se suele llamar sentimiento oceánico. También se pueden tener experiencias místicas o religiosas, de ahí que algunas sustancias tengan estrechas y centenarias relaciones con ciertas prácticas religiosas, como la ayahuasca o el peyote. Pero ya vamos a profundizar en eso. Ahora bien, para tener una experiencia psicodélica placentera, o en otras palabras, para evitar un mal viaje, se suelen tener en cuenta dos cosas. En primer lugar, el set o mindset, es decir, el estado mental del usuario al momento de iniciar la experiencia, sus expectativas, experiencias previas, creencias, fantasías e intenciones. Y en segundo lugar, el setting, es decir, el entorno físico del usuario al momento de la experiencia, si lo va a realizar solo o acompañado, la actitud de las personas que lo acompañan, si es en una casa, en la naturaleza, etc. No es lo mismo consumir un hongo solo, sentado en una habitación desconocida y con muchas preocupaciones, que hacerlo relajado con personas de confianza en el medio de un tranquilo parque. Me explico. Todas esas variables son fundamentales para determinar qué tipo de experiencia psicodélica se tendrá. Puede significar la diferencia entre un viaje placentero y un mal viaje cargado de miedo, ansiedad y pánico. También es importante entender que mucho de lo que se percibe en el estado psicodélico, sencillamente, no es real. Podemos ver figuras geométricas que alguien que esté al lado nuestro no puede ver. Sin embargo, si somos justos, mucho de lo que percibimos estando en nuestro estado normal, tampoco es real. Nuestra percepción visual, por ejemplo, es en gran parte una mera ilusión. El ojo se encuentra atravesado por pequeñas venas capilares, pero no las vemos, porque el funcionamiento normal del sistema visual la filtra, pero están ahí. También existen puntos ciegos en nuestro campo visual que el cerebro rellena con información de sus inmediaciones. Y a pesar de que los globos oculares se encuentran constantemente en movimiento, nuestra percepción se estabiliza y vemos imágenes quietas. En otras palabras, y aunque suene un poco raro, no vemos la realidad. El ojo, sencillamente, no ve. Lo que entendemos por ver la realidad es una representación parcial e incompleta de la actividad sensorial recepcionada por nuestros ojos y transmitida al cerebro. Y eso aplica a todos los sentidos. ¿A qué voy con todo esto? A que que una sustancia nos lleve a un estado o a una realidad diferente no significa que esa sustancia no tenga un posible valor como objeto de estudio científico. ¿Por qué no investigar otras realidades aunque sean momentáneas? Ahora sí, conozcamos a las sustancias en cuestión. Comenzamos por, seguramente, la más conocida. La dietilamida de ácido lisérgico, comúnmente conocida como LSD. Es una de las sustancias psicodélicas más potentes. Una dosis de tan solo 20 microgramos alcanza para inducir un efecto psicodélico notable. Y para que te des una idea, un microgramo es la millonésima parte de un gramo. Actualmente, una dosis estándar es de aproximadamente 50 microgramos. Pero si nos remontamos a la época de auge de esta droga, es decir, los años 60, las dosis eran mucho más elevadas. Y, dato no menor, la intensidad de la experiencia es altamente dependiente de la dosis consumida. Esta droga sintética fue obtenida por primera vez por Albert Hoffman en 1938, pero recién descubrió sus efectos psicodélicos cinco años después. Y la manera en que sucedió es, sencillamente, espectacular. Hoffman trabajaba como químico en la compañía farmacéutica Sandoz en Basilea, Suiza. Su proyecto consistía en sintetizar y estudiar compuestos químicos derivados del hongo de centeno, conocido como ergot o cornezuelo, de sabido potencial psicodélico. Con solo decir que se cree que en distintos momentos de la historia ocurrieron intoxicaciones masivas por la presencia de los hongos del centeno en el pan, lo que resultó en estados de psicodelia colectiva. Ejemplo de eso fue la epidemia del baile, que este yo del 2019, que me da muchísima vergüenza, cuenta muy bien en un minuto, mientras simula horriblemente jugar a la play. ¡Ey! Hola, me agarran acá, laburando. ¿Sabían que en julio de 1518, en Estrasburgo, una mujer que se llamaba Trofea, comenzó a bailar sin razón en el medio de la calle, parecía como poseída. A la semana se le sumaron 34 personas, y al mes eran como 400 bailando sin razón. Día y noche, las autoridades se dieron cuenta de que esto no era normal, y pensaron que la cura de esta enfermedad, era que la gente siga bailando, y contrataron bandas y hasta le construyeron un escenario. El problema se inició cuando los bailarines comenzaron a morirse por agotamiento, o empezaron a tener derrames cerebrales. Esa fue la epidemia del baile, y es la mejor registrada, pero no la única. Hay registros de hasta 10 epidemias similares alrededor del mundo. Hasta el día de hoy no se sabe por qué pasó, pero hay varias teorías. La más acertada dice que fue un caso de histeria colectiva, pero hay otra que dice que los habitantes podrían haber consumido de manera accidental, por una infección en el trigo, el hongo corzuelo, que tiene efectos muy similares al del LSD. ¿Te gustó la historia? Está buena, viste. En fin, Hoffman no estaba interesado en las propiedades psicodélicas del ergot, sino en su capacidad como vasoconstrictor. Luego de sintetizar una cantidad de compuestos derivados, observó con cierto desinterés que el número 25, la dietilamida de ácido lisérgico, no tenía propiedades interesantes y descartó el producto. Se considera que exactamente ese día de 1938 fue la primera vez que el LSD hizo acto de presencia en el planeta. Cinco años después, Hoffman decidió volver a sintetizar y estudiar ese compuesto 25, y de manera accidental llevó una pequeña cantidad de la sustancia a su boca o bien la absorbió a través de su piel, y sin querer se sumergió en el primer viaje psicodélico con LSD de la historia. Él supo describirlo perfectamente. Dijo, Fui afectado por una notable inquietud combinada con ligeros mareos. Ya en mi casa me acosté y me hundí en una condición similar a la intoxicación, aunque no desagradable, caracterizada por una imaginación extremadamente vívida. Percibí un flujo ininterrumpido de imágenes fantásticas y formas extraordinarias con un intenso caleidoscopio de colores. Después de unas dos horas, este estado comenzó a desvanecerse. A los días decidió repetir la experiencia, pero esta vez con una cantidad que él consideró muy pequeña de LSD. 250 microgramos. Una cantidad enorme. Recordemos que la dosis estándar es de 50 microgramos. Hoffman no esperaba sentir ningún efecto, ya que para él era muy poca sustancia. Normalmente se necesitan dosis mucho más altas de cosas para inducir a alguien a otro estado. Su plan era ir incrementando la dosis de manera gradual hasta determinar el umbral a partir del cual los efectos se volvían perceptibles. Desde su punto de vista, estaba empezando con 250 microgramos. De más está decir que Hoffman entró en un viaje imposible de describir, a tal punto que pensaba que iba a perder la cordura. Luego, bajo supervisión médica, se comprobó que su vida no parecía estar en peligro y pudo determinar la dosis necesaria. La experiencia psicodélica generada por el LSD tiene una enorme relevancia histórica en el siglo XX. Desde la psicodelia de Beatles y Pink Floyd hasta los científicos que le atribuyen a esta sustancia la inspiración para realizar sus descubrimientos, como James Watson y Francis Crick, descubridores de la estructura del ADN. Lo llamativo del LSD es que genera muchos cambios en el cerebro que persisten aún después de la desaparición de la sustancia en el organismo, y aún no se sabe exactamente por qué sucede esto. El LSD es de las sustancias psicodélicas que menos cambio fisiológico genera. Sus efectos son casi exclusivamente a nivel de la conciencia. Actualmente no se sabe exactamente cuál es la dosis de LSD necesaria para sufrir una sobredosis, ya que la dosis que induce un estado psicodélico muy potente es realmente baja. Cabe aclarar que el hecho de que sus efectos sean solo mentales no significa que no haya riesgos asociados. Cabe la posibilidad de tener un mal viaje que pueda resultar en un accidente o en una experiencia traumática a corto o largo plazo. También existe alguna evidencia de que el LSD es capaz de inducir o empeorar ciertas condiciones como la psicosis o la esquizofrenia, pero también hay evidencia de que otras drogas de consumo mucho más frecuente, como el cannabis o la cocaína, presentan un riesgo aún mayor. Otra característica del LSD es que no se lo considera una sustancia adictiva. De hecho, la mayoría de las personas que lo consumen se interesan por hacerlo solo unas pocas veces y luego pasan largos periodos de tiempo sin volver a hacerlo. Otro riesgo asociado al consumo del LSD es que en la actualidad el consumo y la tenencia se encuentran penados por la ley en casi todos los países del mundo y hay graves consecuencias de eso, como encarcelamiento o hasta pena de muerte en ciertos países. Y se sabe que pasar un tiempo en prisión puede tener consecuencias devastadoras para la vida de una persona, consecuencias atrozmente desproporcionadas respecto a los riesgos a la salud que apareja al consumo del LSD. Antes de la masificación de esta sustancia y la emergencia de la cultura hippie, había muchas investigaciones sobre los efectos terapéuticos de la misma. Clínicas especializadas se dedicaron a utilizar el LSD para tratar trastornos como depresión, ansiedad o algunas adicciones. Hoffman incluso lo distribuía gratuitamente a psiquiatras y psicólogos interesados en utilizarlo con fines terapéuticos. Sin embargo, la popularización de esta droga y su satanización mediática prohibieron no solo su consumo, sino también sus usos médicos y la investigación de sus efectos en el cerebro humano. Hoy en día, con la evidencia disponible actualmente, es muy difícil saber si esos tratamientos hubiesen sido útiles a largo plazo, por lo que nunca descubrimos el verdadero potencial terapéutico de esta sustancia. Recién por estos años, la investigación con psicodélicos está volviendo a despegar. Después de casi 40 años de estar paralizadas. Ahora es el turno de la psilocibina, una droga psicodélica que se encuentra como compuesto activo en los hongos mágicos. Actualmente se conocen unos 70 hongos del género psilocibe que contienen este compuesto. Seguramente el que más conocido te suene, ya sea porque lo escuchaste nombrar o por un temazo, sea el cucumelo. En Occidente se popularizaron en 1957, luego de un artículo de la revista Life en el que un banquero norteamericano describía su experiencia con la droga en México. Posteriormente, el ya mencionado Albert Hoffman estableció el procedimiento necesario para sintetizar la psilocibina de alta pureza en laboratorio. El consumo de este compuesto, ya sea de forma pura o a través de un hongo, resulta en un estado psicodélico muy similar al del LCD. Pero a diferencia de este último, el estigma cultural y político de la psilocibina y de los hongos que la contienen es mucho menor. Por esa razón, muchos estudios que por trabas legislativas no pueden usar el LCD, utilizan psilocibina para evaluar su potencial para tratar la ansiedad. La dosis típica de esta sustancia depende del tipo de hongo que se consuma. En la mayoría de los casos, unos 5 gramos de hongo seco alcanzan para inducir un estado psicodélico potente, lo que equivale aproximadamente a unos 2 miligramos de psilocibina. Al igual que el LCD, es una sustancia relativamente segura y una sobredosis es prácticamente imposible. Un ser humano promedio debería comer unos 17 kilogramos de hongos frescos para alcanzar una dosis letal media. Sin embargo, esta droga comparte algunos riesgos con el LCD. El potencial de gatillar una psicosis en pacientes que sufren algún trastorno mental relacionado, la posibilidad de un mal viaje, de accidentes si el entorno no es controlado y presenta uno adicional. Se puede confundir un hongo mágico con uno tóxico, lo que sí es potencialmente letal. Por eso, cualquier usuario debería informarse adecuadamente antes de consumir hongos silvestres. Actualmente se popularizó mucho el consumo de microdosis de hongos. Con esas microdosis no se produce un efecto psicodélico, pero, se cree, podrían mejorar el estado emocional y cognitivo. Sin embargo, aún no hay suficientes evidencias respecto a eso. Hacen falta más y mejores estudios. La situación legal de la psilocibina es complicada. La psilocibina pura, es decir, sintetizada en un laboratorio, es ilegal y en muchos países se encuentra en la misma categoría que el LSD. Sin embargo, y a diferencia del LSD, la psilocibina existe naturalmente en el campo, ya que está presente en una variedad de hongos que crecen alrededor del estiércol del animal y en prados húmedos, lo cual deja todo en un gris legal. ¿Acaso los dueños del campo donde crecen estos hongos de forma natural deberían ser procesados y encarcelados? ¿En qué momento un hongo se vuelve ilegal? ¿Cuando se seca para ser consumido? ¿Y qué pasa si lo consumo fresco? Todo termina en un laberinto sin salida de confusiones legales. Y si de sustancias naturales hablamos, es imposible no hablar del DMT, la dimetiltriptamina. Es una sustancia psicodélica que se encuentra naturalmente, pero no en un hongo ni en una planta, sino que en el cerebro humano. Va muy emparentada químicamente con el LSD y la psilocibina, y existen algunas teorías sobre el origen y la función del DMT en el cerebro. Por ejemplo, se cree que se genera en la glándula pineal y que juega un rol importante en experiencias místicas y cercanas a la muerte, pero no hay evidencia científica sólida que lo apoye. Una particularidad que el DMT tiene es que no se puede ingerir de manera oral, ya que es degradado muy rápido por la enzima monoaminoxidasa, presenta en las mitocondrias de la mayoría de las células del organismo. Pero sí se puede ingerir oralmente si se consume el DMT combinado con inhibidores de esa enzima. Y exactamente esa combinación ocurre cuando se prepara la ayahuasca, hecha a base de diversas plantas ricas en la triptamina DMT y en inhibidores de monoaminoxidasa. Por ejemplo, se combina psicotria viridis, que aporta el DMT, y vanisteropsis capi, que aporta el inhibidor de la enzima. De esa manera se puede consumir de forma oral y se induce al estado psicodélico. Lo interesante acá es la sabiduría acumulada por las comunidades amazónicas a lo largo de siglos y siglos, que sin tener ningún conocimiento académico de química orgánica o farmacológica, entendieron cómo realizar las combinaciones exactas para liberar el potencial psicodélico del DMT. Los riesgos asociados al consumo de esta sustancia son similares a los que venimos hablando. Un riesgo adicional es la necesidad de consumirla por vía oral en combinación con los inhibidores, los cuales pueden tener interacciones peligrosas con ciertos alimentos y medicamentos. Respecto a su legalidad, es un asunto complicado, especialmente por tratarse de una sustancia que, aunque no querramos, sintetizamos en nuestro cerebro. También tenemos la mescalina, una droga psicodélica de gran relevancia cultural e histórica. La mescalina es afín a la feniletilamina, otra molécula que se encuentra naturalmente en el cerebro como neuromodulador. Genera efectos muy similares a los del LCD o la absilocibina, pero sin tantas distorsiones visuales. Es más una experiencia emocional y espiritual, más contemplativa y meditativa. El usuario podría estar horas observando una escena estática, pero a la que constantemente le descubre nuevos detalles, información y complejidad. Por milenios, el consumo de mescalina como parte del cactus peyote fue una piedra fundamental de las religiones nativas de México. Y si bien los españoles se percataron del uso del peyote cuando llegaron a México, y los registros arqueológicos sugieren que algunas culturas lo utilizan desde hace más de 5.700 años, su estudio y análisis científico permanecieron ajenos a la cultura occidental hasta finales del siglo XIX. En abril de 1887, el médico Joseph Briggs publicó un artículo en el que describía su experiencia luego de consumirlo, y en ese mismo artículo afirmaba que claramente existía un valioso potencial de investigación detrás de esa planta. Al año siguiente, el farmacólogo alemán Louis Lewin recibió de parte de Briggs algunas muestras de peyote, y él fue el primero en reportar los alcaloides psicoactivos presentes en el cactus. En Occidente, la mescalina fue la única sustancia psicodélica conocida por décadas, y además, la primera en ser sintetizada artificialmente en un laboratorio en 1897 por el químico alemán Arthur Hefter. Al día de hoy, se reportó la presencia de mescalina en más de 65 especies de cactus, como el peyote y el San Pedro, y prácticamente no se tienen registros de su existencia fuera de la familia de las cactáceas. La manera tradicional de ingerirla es secando botones de peyote y consumirlos oralmente. Cada botón seco contiene alrededor de 25 miligramos de mescalina, y la dosis activa puede rondar los 100 miligramos. El viaje psicodélico asociado a la mescalina es relativamente largo y puede durar entre 6 y 10 horas. Esta droga afecta mínimamente a la fisiología corporal, pero es posible experimentar náuseas y vómitos por el desagradable sabor del cactus. Como ocurre con las sustancias anteriormente mencionadas en este video, el estatus legal de la mescalina es complicado ya que está presente en la naturaleza. En países donde se utiliza con fines religiosos, existen contemplaciones para su ingesta a través del peyote. En otros países, en cambio, su producción, posesión, consumo y comercio en forma pura es ilegal, pero es legal tener los cactus que la contienen. En nuestro país, Argentina, por la ley 23.737, incisos C y D, ni siquiera podés tener los cactus en tu casa, lo que lleva a insólitas detenciones que lo único que hacen es abultar algunas estadísticas de la supuesta lucha contra el narcotráfico. Por ejemplo, a fines de marzo de 2022, se realizó un allanamiento a varios viveros en Buenos Aires, y además de secuestrar varios ejemplares de San Pedro, se arrestaron a 5 personas. Otra droga que forma parte de los psicodélicos es la ketamina, más comúnmente conocida como tranquilizante para caballos. ¿Qué tenemos? No sé, parece que un código posible 5-6. Kitty, quieta, Kitty. ¡Párate 50 cc de ketamina, ¡está! Y obtenga algo para el niño también. Esta droga tiene varios efectos dependiendo de la dosis. Se puede administrar por vía oral, por inyección o por inhalación. En dosis relativamente bajas, la ketamina actúa en aproximadamente unos 10 minutos y conduce a un estado disociativo, que dura aproximadamente una hora y puede exacerbar más y más a medida que se aumenta la dosis. Ese estado disociativo significa que uno se desvincula de las sensaciones externas e internas, es decir, no deja de percibirlas, sino que las observa desde un punto de vista un poco más objetivo y despersonalizado. Si esa dosis sigue aumentando, se puede llegar a un estado soporífero de disociación extrema, caracterizado por alteraciones intensas en la percepción y el tiempo, y una fuerte sedación. En dosis más altas, la ketamina tiene efectos anestésicos, pero no suprime el dolor, sino que genera una desvinculación de las sensaciones desagradables asociadas al dolor. A diferencia de otros anestésicos, la ketamina no reprime la respiración ni la presión arterial. El uso de ketamina tiene más problemas y riesgos que el de otras sustancias psicodélicas. En primer lugar, puede causar daños a los tractos urinarios y a la vejiga. En segundo lugar, no existe una gran diferencia entre una dosis subanestésica y una anestésica, lo cual puede dejar al consumidor en un estado de vulnerabilidad al entorno y a los elementos que la rodean. En tercer lugar, y a diferencia de las sustancias previamente mencionadas, la ketamina sí es capaz de generar dependencia, y riesgos adicionales se suman si su consumo es combinado con otras sustancias como el alcohol o las benzodiazepinas, drogas mencionadas en el video anterior. Sin embargo, por su extendido uso como anestésico, la ketamina es una sustancia regulada. A diferencia de otras sustancias psicodélicas mucho más inofensivas, se reconoce que sus posibles aplicaciones médicas justifican una legislación menos severa. Si bien su uso más conocido es como anestésico, actualmente se está explorando para tratar la depresión y crear un modelo empírico y transitorio de trastornos psiquiátricos como la esquizofrenia, pero insisto, son estudios muy nuevos. Finalmente, y para marcar una diferencia, es importante incluir en este video al floripondio, una planta muy común en Argentina que se encuentra en jardines y veredas. A diferencia de todo lo mencionado anteriormente, el floripondio es una droga alucinógena y no psicodélica, y además es una planta de altísima toxicidad. Todas las partes de esta planta son ricas en sustancias alcaloides tóxicas, como la escopolamina y la atropina. Sus flores, de diferentes colores y con forma de trompeta o campana, son la parte menos tóxica de la planta, y con ella se puede preparar un té que se consume por sus efectos alucinógenos. A diferencia de todas las sustancias que nombramos anteriormente, este té tiene efectos alucinógenos puros. Es posible perder la noción de que las distorsiones que experimentamos no son reales y puede llevar a un estado de confusión total o delirio. Otros efectos son vómitos, diarrea, parálisis, pérdida de visión y muerte. La diferencia entre una dosis activa de floripondio y una dosis potencialmente letal es muy, muy baja. Ahora bien, habiendo repasado gran parte de las drogas psicodélicas, veamos cómo pasamos de investigar su posible potencial terapéutico a prohibirlas por completo. El uso ceremonial y religioso de sustancias psicodélicas naturales, como la psilocibina o el DMT, lleva siglos, o hasta milenios, podríamos decir. Muchas de estas drogas mencionadas fueron redescubiertas por la sociedad occidental, es decir, nosotros, durante la primera mitad del siglo XX, de la mano de la historia del querido Hoffman y su experiencia con el LSD. Al poco tiempo, muchos investigadores comenzaron a interesarse por las posibles aplicaciones de estas drogas en el campo de la psiquiatría, y se terminaron publicando miles de artículos científicos que involucraron a más de 40.000 pacientes y hasta seis congresos internacionales sobre terapias con drogas psicodélicas. El gobierno de Estados Unidos invirtió millones de dólares para financiar cientos y cientos de esos ensayos clínicos. Estas investigaciones exploraron el potencial de sustancias como el LSD para el tratamiento del alcoholismo y otras adicciones, los trastornos de ansiedad y depresión o el miedo a la muerte de pacientes terminales, por solo mencionar algunos. Sin embargo, en 1970, cuando Nixon declara la guerra contra las drogas, algo detalladamente explicado en el video anterior, la mayoría de los psicodélicos fueron clasificados, de un día para el otro, como sustancias dañinas sin potencial terapéutico alguno. Esta categoría no solo determina que es un delito comerciar esas drogas, sino que es un crimen federal conducir investigaciones científicas legítimas sobre las mismas. ¿Y por qué es importante continuar esas investigaciones? Porque si bien el cerebro es un pedazo de materia que se rige por los mismos principios y leyes físicas que el resto de los elementos del universo, posee una propiedad que no comparte con ningún otro pedazo de materia en el universo, tiene un punto de vista, y en los seres humanos, además, tiene capacidad de reflexionar sobre tener un punto de vista. Eso es algo que lo sabemos muy bien, ya que técnicamente, absolutamente todo lo que experimentamos, sentimos y hacemos es, en pocas palabras, ser un cerebro, más precisamente, nuestro cerebro. El cerebro humano tiene conciencia, experimenta subjetividad y está al tanto de ella, pero desconocemos totalmente cuál es el puente entre la conciencia y el cerebro. En otras palabras, no sabemos muy bien qué pasa dentro de nuestra cabeza. Y si la hipótesis es que la conciencia no es una entidad separada del cerebro, explorar el funcionamiento del mismo nos podría dar indicios de ella. ¿Y cómo se suele estudiar y comprender la naturaleza? Con el caos. Los físicos, por ejemplo, chocan partículas subatómicas a altísimas velocidades para que se desarmen, y así descubrir qué tienen adentro. Y en este caso, los psicodélicos se presentan como una manera relativamente inocua de sacudir el cerebro y ver cómo responde. Colisionar las moléculas naturales de nuestro cerebro y de nuestras neuronas contra las del LCD, la psilocibina, DMT y otros psicodélicos daría como resultado un estado psicodélico, que si se estudia con la resonancia magnética y otras herramientas ya existentes, podrían permitirnos presenciar el desarmado y rearmado de procesos como conciencia y percepción para poder entenderlos mejor. Por otro lado, las drogas psicodélicas nos llevan a una sensación de transitar un estado mental ajeno al cotidiano y a experimentar sensaciones novedosas y, en muchos casos, transformadoras. Permiten disolver el ego, vincular nuestra conciencia con la del mundo exterior y eso tiene la asombrosa capacidad de reducir angustias relacionadas con el tránsito entre la vida y la muerte. Eso puede darle a una persona que está cercana a la muerte la posibilidad de familiarizarse con ese terreno, ya que la muerte de uno mismo es, de alguna manera, la muerte de nuestra individualidad. En 2011, investigadores de la Universidad de California en Los Ángeles, después de pagar costosos permisos, realizaron un estudio piloto en el que evaluaron los beneficios de utilizar psilocibina para tratar la ansiedad existencial en pacientes en etapas avanzadas de cáncer terminal. 12 pacientes recibieron alternadamente una dosis alta de psilocibina y un placebo y reportaron beneficios asombrosos luego de la dosis de psilocibina. Sus índices de ansiedad no solo bajaron de manera notable, sino que además se mantuvieron bajos durante al menos seis meses después de la intervención. A pesar de que se hayan hecho pocos estudios al respecto, existen buenas razones para pensar que los psicodélicos podrían ser eficaces en el tratamiento de la depresión. Las drogas psicodélicas producen un efecto desordenador en la cognición humana y así resulta más fácil romper con los esquemas mentales rígidos que caracterizan la depresión. Varios estudios al respecto se publicaron en 2016. En 2020 se realizó otro estudio un poco más riguroso para saber si una terapia con psilocibina podría ser eficaz para tratar la depresión mayor y los resultados arrojaron que se notó una mejoría en la gravedad de la misma. En abril de 2021 se realizó un estudio comparando la eficacia de la psilocibina contra la de lecitalopram, una droga antidepresiva estándar. Los resultados fueron esperanzadores y favorecían levemente a la psilocibina, pero, como dijimos, se requieren ensayos más grandes y prolongados. Por otro lado, el LSD tiene uno de los efectos terapéuticos mejor documentados en cuanto al alivio de la ansiedad y la depresión ante el final de la vida en pacientes terminales. Otra condición difícil de tratar, con grandes costos psicosociales y para las que se podrían desarrollar terapias basadas en psicodélicos, es la adicción a sustancias que causan más daño a la salud pública que los mismos, el alcohol y la nicotina. Estudios realizados dieron como resultado que las personas que recibieron psicodélicos presentaron una reducción en el consumo de alcohol y una tasa de abandono del consumo de cigarrillos mucho mayor que con las terapias convencionales, 59% versus 38%. La posibilidad de generar experiencias transformadoras con unas pocas dosis de psicodélicos es una de las grandes promesas para desarrollar terapias basadas en estas drogas. Todos los estudios que mencioné anteriormente se dieron en un contexto de investigación y con poblaciones limitadas, lo cual no elimina ni reduce el potencial de estas drogas, sino que refuerza la necesidad de hacer más y mejores investigaciones. Actualmente, si bien existen grandes esfuerzos puestos en revisar y validar esos descubrimientos, hay varios obstáculos a superar. El primer problema es económico y logístico, ya que un ensayo clínico de fase 3, que involucra un gran número de pacientes y centros clínicos, requiere un financiamiento de millones de dólares, y es difícil lograr que las grandes farmacéuticas realicen esa inversión sobre drogas que no se pueden patentar y que no requieren una administración prolongada para ejercer sus efectos. Por otro lado, el financiamiento estatal también es complicado, ya que, de resultar exitoso el ensayo clínico, habría una presión muy grande para cambiar el estatus legal de la droga estudiada, incluyendo una posible despenalización de su tenencia y consumo. Y la pregunta es la misma de siempre, ¿qué nos estamos perdiendo? Actualmente hay solo en nuestro país varias organizaciones decididas a lograr un cambio en las actuales políticas de drogas, que militan por transformarlas en políticas eficaces, sensatas y, por sobre todas las cosas, respetuosas con los derechos humanos. Pero aún tenemos un largo camino por recorrer. Si el video te gustó, no solo te invito a compartirlo, sino también a suscribirte a este canal en caso de que no lo estés, a dejar un like, un comentario y activar la campanita para recibir una notificación cada vez que se suba uno nuevo. ¿Nos reencontramos el domingo que viene? Por supuesto que sí. Hasta luego.